Yo no quiero boda, yo no quiero boda, yo no quiero boda, prefiero estar sola. A las figuras dominicanas que tengan entendido que cuando a nosotros no se nos invitan a una boda, le dañamos todo. Se lo dañamos porque se lo dañamos. Hasta la preboda, anteboda y despedida resultó. El diablo. Materialista, te casas el 11 de octubre. ¿Qué 11 de octubre? El 11 de noviembre. Diablo, ¿y qué? Falta un mes. Un mes. Nueve días. Un aplauso para ella. Mielquina, pero una pregunta, ¿es con Eury Matos el que... Claro que sí. No, porque hay que ver si a los musumbo. Como están estos medios, nadie sabe que no veo todo Eury Matos y tiene otro. Eury Matos es el manager del Alfa. No solo manager del Alfa, uno de los mejores managers que tiene el ministro de la moza. Ok, ya dijimos cuándo es la boda. 11 de noviembre, sábado, en el Hotel Embajador. También, Ander Díaz. Yo no quiero boda. Yo no quiero boda. Ahora tú le has complicado la boda a la materialista porque van a tener que cambiar la sede. No, porque ya las vainas están pagas. Ya todo está pagado. Sí, pero una vez la gente se le va a tirar ya. Porque Eury no coge intercambio, él tiene su dinero y él pagó al cascarazo todo eso. Esas son las imágenes de reality donde él, en una de las visitas conyugales, en esas visitas conyugales se permitía hacer ñiñiñiñi y él. Por supuesto. Como en la casa de cristal que se hacía aquí. Como en la prisión. Mira, como... Sí se podía, pero en una ocasión ella cuando se puso un baby doll bien bonito, él le dijo, ella le dijo, no te gusta. Y él le dijo, sí me gusta, pero solo para mí. Ay, ya se lo había visto. No, y todo OnlyFans, pero él dijo, no, todas esas cosas vamos a hacerlas en privado, como más reservado. Mira, cabe destacar que esta ha sido una relación muy bonita de Eury Matos y la materialista. A mí me encanta. Porque Eury Matos, aunque pertenece a la industria, no está delante de las cámaras. Por ende, no se expone tanto a temas y a críticas, aunque sí ha visto su cierto murmullo de las críticas a su persona, de que si a él no le ha molestado lo del OnlyFans de la materialista, que todo el mundo le ha visto la pano. Y a críticas al físico también, por eso rebajó mucho también, adelgazó, se puso bonita. O sea que, aunque él no responda, sí hace caso a lo que dicen, porque cuando empezó con ella, era como ver a la bella y la bestia. O sea, era muy impresionante. Pero ahora... Ha mejorado. Pero ahora ha mejorado. Yo soy de las personas que realmente no me gusta que el hombre esté atrás oliéndole los peos siempre a la mujer, pero cabe destacar que la materialista es de relaciones sentimentales muy sólidas. Siempre la materialista, la persona que ha estado a su lado, o por lo general, ha trabajado con ella su carrera musical. Y han sido entonces relaciones muy duraderas. Pocas relaciones ella ha tenido con alguien que no trabaje directamente con ella. ¿Qué pasa? Eury también es su manager. Por eso entonces se la pasa con ella. Por una parte tiene sus ventajas, por otra parte tiene sus desventajas. ¿Qué? Porque ellos viven como casados hace mucho tiempo ya, eso es completamente cierto. Pero la boda entonces va a ser el 11 de noviembre, va a ser en el Hotel Embajador, va a ser a las 8 de la noche. El diablo. El diablo. Sí. Querían contratar a Bad Bunny. ¿Qué? Sí, pero Bad Bunny está muy caro. Le dijo... Carísimo. Le dijo, no puedo, baby. Bueno, recordemos también que en la casa de los famosos, ella le preguntaban que por qué no tenía hijos, que no sé qué va, y tal. Entonces decía, ay, es que no puedo, pero te tengo la solución. Porque si tú quieres quedar embarazada, solo tienes que beberte tu botella promesa de milagro para la fertilidad. Y para Edwin, Edwin, ¿qué se llama? Sí. La verde, que es para los varones. Para que esa esperma, mi amor, llegue, sí, 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 en dos tiempos. Así es que sale una mención. Así es que materializa y Eury, Eury, felicidad. Somos veteranos aquí. Póntale la verde que te convirtió. Me voy a poner la mano por abajo. Algo sí le digo a Eury Matos, brother. Brother, te estás llevando un dolor de cabeza para tu casa. ¿Por qué? No, porque la materialista es una mujer sumamente hermosa, sumamente sexy, sumamente fiel. Ella es súper fiel, es fiel porque ha demostrado que es de relaciones estables, pero el tú exponerte, vamos a poner un ejemplo, con una pareja que es figura pública, como la materialista, tú sabes que eso van a ser mucho los dientes, que van a seguir llegando. Él lo responde. Y el hombre, cuando no tiene, él ha respondido en cierto momento en la medida que hace su publicación. Mi amor, él es el que responde los mensajes de ella. Bueno, perfecto, pero bueno, me estás dando la razón. Si él es el que responde los mensajes, es porque, como hombre, tal vez tú sientes cierta inseguridad y te dices, coño, me estoy llevando un cúrbano. Mi amor, es su manager. Es porque es su manager. No me venga con él. Y si el OnlyFan, vamos, Mike Tower, salía con Mia Khalifa y ella estaban felices. Así que si usted le vio la panocha a la materialista, se va a casar, olvídelo. Y Mike Tower, entonces, le administraba a la califa, a Mia Khalifa. ¿No era Mike Tower? ¿Cuál era? Oye, 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 no es la misma, no sé si era Mike Tower, yo lo que sé es que no es la misma cultura. Ahí hay un tema de cultura. Los dominicanos no somos tan open a nivel mental. Es un hecho. Por eso, entonces, ella decidió que ya no va a mostrar la cretona ni la semana de la moda en el OnlyFan. Cuarta primicia. ¡Telemundo va a pagar toda la boda! ¡Ni un che le van a poner ellos! ¡Telemundo! No, no, espérate, y ellos no habían salido de abalazos. Escucha, ella hace el reality en Telemundo. Se encojona porque perdió. Se va entonces con la cadena Univision, que ya la había asqueroseado, cuando el gordo de Molina le rechazó el beso. ¿Cómo olvidar? Pero entonces, después del rechazo del beso, ella comienza a hacer los pininos antes del reality show, la casa de los famosos, en algunos certámenes o programas de cocina. Exacto. Ok, está bien entonces con Univision. Ahora Telemundo vio que la dominicana ala, entonces, le va a patrocinar la boda encuesta. Bueno, estos son negocios, son negociaciones. Ay, ponme ese, sí, ponle aquí atrás. Sí, al final, ellos entienden que la materialista sí es rentable, cuando ellos al principio tal vez entendieron que no. Porque vamos a ser claros, el reality show, yo pensaba que la materialista podía ganar. Yo también pensaba. Bueno, yo sabía que iba a quedar en las finalistas, me encantaba su participación, pero por el, 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 la gente, ¿cómo te lo explico? Ok, ya, ya, la paloma se me fue. Tú sabes que los mexicanos, tú sabes que los mexicanos. No hay una botella mala memoria. Mira, tú sabes que los mexicanos, por ejemplo, son más volumen. Ajá. Los puertorriqueños son más volumen. Nosotros los mexicanos, aunque siempre apoyamos a nuestra gente, somos menos. Tu punto es que si es por votación, como la cantidad de habitantes en México es mayor, hay mayor cantidad de celulares, hay mayor cantidad de votantes. ¿Me entendiste? Chócala. ¿No crees que a ella le afectó, le afectó también el hecho del comentario que ella hizo sobre la hija de Nati? No. ¿No? ¿Qué era cabezona? No, no, no. Porque en efecto ya no hablo mentira, y también porque la hizo viral. Espérate, sí, la hizo viral, pero son temas, tú sabes que los temas que involucran niños, temas de racismo, o otros temas. De burla. O de fobia, vos podrías ser homosexuales, te puede degranar una carrera, un proyecto de ahí. Pero es que en ese caso se vieron peor las compañeras, porque se vio que fue una trama para que ella cayera. Atención a nuestros informantes, manden la información con la certeza de que aquí jamás revelaremos quién es la fuente. Oye, esto. Este es un breve mensaje, un extracto bastante corto de la información en cuestión. La boda, 11 de noviembre. La boda fue negociada con Telemundo. Y por favor, guarda mi discreción. Sí. La fuente es de entero crédito, mi amor. ¿Y tú todavía tienes fe en que te van a invitar esa boda luego de esto? No, mi amor, por eso es que estoy sacándole información. Porque no me van a invitar, mi amor. Al igual que el cumpleaños de Karen Yapor, no le va a llegar el location. Pero a Karen yo no le haría eso, jamás. No me invitaste para el lanzamiento ayer del programa, pero ya tú vas a ver, te la tengo guardada, Carmen Yapor. ¿Por qué? Pero acá, tú me preguntas, pero tú no eres amiga de ella, ¿por qué es que ella siempre te invita a los eventos y no te envía a los eventos? Pero yo soy amigo también de la materialista y yo hicimos un video en Cuera, los dos. ¿Tú quieres que te lo pongas? No, 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 no vamos a estar definidores aquí. No. Él estaba descuidado, gordo y feo. Y desde que se metió con ese cromo tuvo que subir los niveles. Se puso la piel. No, no, porque eso puede ser una decisión personal, ¿tú me entiendes? Si tú estás con una mujer que se ve bien, tú dices, coño, déjame alinearme porque hay unos días que están llegando por ahí que son picantes.